Música Esta gran luna cubana que se baila despacito Teneando las caderas y moviendo los ojitos Esta gran luna cubana que se baila despacito Teneando las caderas y moviendo los ojitos Música El agua la viña aquí navegando en un salte Solo para verte a ti, cosico de perenque El agua la viña aquí navegando en un salte Solo para verte a ti, cosico de perenque Música A Cuba mande a buscar a la reina de la rumba Esa nena si le suma con su voz de bailar A Cuba mande a buscar a la reina de la rumba Esa nena si le suma con su voz de bailar Música Música El agua la viña aquí navegando en un salte Solo para verte a ti, cosico de perenque El agua la viña aquí navegando en un salte Solo para verte a ti, cosico de perenque Música 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 Música